El cine y el dinero no van por caminos separados. La industria cinematográfica mueve millones de dólares. Hasta 2019, la recaudación en sala fue de 42.000 millones de dólares a nivel mundial, de un total de 101.000 millones. Una industria en la que trabajan activamente millones de profesionales. Solo en una superproducción de Hollywood intervienen hasta 300 personas. En ese contexto surge la pregunta ¿Cómo ganan dinero las películas? La respuesta más inmediata es con la taquilla, es decir, con las entradas que se venden. Pero la verdadera respuesta es más amplia, y a su vez plantea otras preguntas. ¿Cuánto dinero puede ganar una película? ¿De dónde sale el dinero para financiar la industria del cine? ¿Quién paga y quién cobra por las películas que se ruedan? Por eso, en esta nueva serie de Zepfilms vamos a explorar todas estas cuestiones y aprender un poco más sobre el cine, pero esta vez como negocio. El 28 de diciembre de 1895, los hermanos Louis y Auguste Lumière presentaron en sociedad el cinematógrafo, un aparato capaz de registrar imagen y movimiento y proyectarla. Ese día se considera como el nacimiento del cine, en más de un sentido. También surgió el ritual de ir al cine, de pagar por ver una película. El evento se llevó a cabo en el Salón Indien, ubicado en el sótano del Gran Café del Boulevard de Capucine, en París. 33 personas abonaron un franco para quedarse maravilladas con la proyección de filmaciones de la vida cotidiana, como la llegada del tren a la estación. Los Lumière no ignoraron el impacto del cinematógrafo, y hasta enviaron camarógrafos a otras partes del mundo. Sin embargo, lo veían sólo como un medio para fines científicos, y estaban convencidos de que el fenómeno tenía fecha decaducidad. De hecho, no dudaron en afirmar que el cine es un invento sin futuro. Pero el otro gran pionero, Thomas Alva Edison, pensaba muy distinto. Para fines del siglo XIX, Edison ya era un inventor de renombre, pero sorprendió aún más en 1891. Con la participación decisiva de William Dickinson, creó el kinetoscopio. Este aparato permitía ver desde una mirilla una filmación de un rollo. Pronto subió la demanda por parte de interesados, y Edison alquilaba y vendía el kinetoscopio, y también material para proyectar. Esto lo llevó a crear el primer estudio de cine, Black Maria, donde filmó shows de Bodeville y otros entretenimientos, que consistían en una sola toma y duraban un rollo de hasta un minuto. De esa manera, el kinetoscopio empezó a dar réditos en ferias y carnavales. Pero en 1905, en Pittsburgh, surgieron salas improvisadas con una pantalla en la que varias personas podían ocupar cerca de 100 asientos para ver una misma película. Se trataba de los Nickelodeons. El nombre viene de la mezcla de Nickel, la moneda de cinco centavos que costaba la entrada, y Odeon, los teatros griegos que se encontraban bajo techo. Para 1910, los Nickelodeons eran los favoritos del público de clase media y clase baja, por lo que fueron montados más de 10.000 en los Estados Unidos, algunos con capacidades para hasta mil personas. Se estima que la recaudación de aquel año fue de 91 millones de dólares. Los Nickelodeons cumplieron su ciclo en 1915, pero sirvieron como precursores de las salas modernas y dejaron en claro que el cine podía ser un negocio gigante. En tanto, mientras el cine proliferaba en los Estados Unidos, Edison siguió demostrando que tenía la visión empresarial más amplia y que podía ser implacable. Había fundado su propia compañía, la Edison Co., y podía notar cómo los exhibidores empezaban a hacer fortunas con el kinetoscopio y del poder de esta nueva invención. De hecho, supo decir, quien controle la industria cinematográfica controlará el medio más potente de influencia sobre el público. Se propuso entonces monopolizar la reciente industria mediante la patente del kinetoscopio. Todos aquellos que quisieran utilizar su invento para hacer películas debían pagar un impuesto. Con estas medidas, Edison provocó que la industria diera un paso definitivo. Hartos de tener que pagar para trabajar, grupos de exhibidores, devenidos productores independientes, se mudaron de la costa este a una pequeña ciudad californiana, Hollywood. Allí fundaron empresas que, en varios casos, luego pasaron a ser las majors. Carl Emle creó Universal Pictures, los hermanos Warner le dieron vida a Warner Bros, y William Fox se hizo cargo de la 20th Century Fox. Pero de todos aquellos productores, quien tuvo un peso decisivo fue Adolf Zucker. Además de convertirse en el responsable de Paramount Pictures, impulsó el estreno de largometrajes cada semana y en las primeras salas de cine permanentes. Eran teatros lujosos, que también atraían a un público más burgués. Pero Zucker fue más allá, al potenciar un sistema de negocios que adoptó Hollywood entero, denominado Block Booking. Bajo esta modalidad, cada estudio le vendía a los cines su producción de un año en bloque. Este mecanismo se basaba en el prestigio de las estrellas de las compañías y permitía cubrir pérdidas. El primer cineasta taquillero fue David Ward Griffith. Para rodar El nacimiento de una nación, de 1915, gastó 110 mil dólares, un valor alto para la época, pero se calcula que recaudó 20 millones. Griffith también fue el primero en hacer la película más cara, Intolerancia. Costó 2 millones y medio de dólares, pero aquí tuvo menos suerte, ya que recaudó solo un millón. Así se fueron rodando cada vez más películas y recaudando más dinero. El poderío de Hollywood parecía no tener rival hasta 1929, cuando el crack de la bolsa de Wall Street produjo la Gran Depresión. La venta de entradas cayó un 50%. En este panorama, los estudios corrieron peligro. Universal estuvo al borde de la quiebra, hasta que estrenó Drácula, de 1931. Se invirtieron 355 mil dólares, que era muy poco para la época, pero dio ganancias de 1 millón 200 mil dólares en todo el mundo. Este éxito originó más películas con monstruos que, al margen de su importancia para el género del terror, salvaron a Universal. La industria del cine dio con otras maneras de sobrevivir. Una llegó por el lado de la comida. A diferencia de los Nickelodeons, los cines no permitían que el público ingresara con alimentos ni bebidas. Era una costumbre que continuaba los mecanismos de los teatros y, además, los ruidos molestarían en las funciones de las películas mudas. Pero la llegada del sonido cambió todo. Al principio, los vendedores trabajaban en la puerta de los cines. Luego, los dueños de las salas permitieron que ingresaran para vender sus productos, pero no tardaron en encargarse ellos mismos de proveer palomitas de maíz y otras golosinas, lo que aumentó ampliamente sus ganancias. Hoy en día, los baldes de palomitas, los vasos de gaseosas y otras comidas son parte esencial de las grandes cadenas. La otra gran manera de sobrellevar la Gran Depresión fueron las funciones dobles. Así nació el cine de serie B, con películas que eran proyectadas en doble programa junto con los films de clase A. La marca de la Pantera, de Jack Sturnore, costó 135 mil dólares y llegó a recaudar 8 millones, por lo que salvó de la bancarrota al estudio RKO, que estaba complicado debido al fracaso de sus films de clase A. En los 50 y 60, para competir con la televisión, los estudios de Hollywood apostaron a superproducciones repletas de estrellas. Las épicas históricas eran garantía de éxito, sobre todo las de carácter bíblico. Por ejemplo, Ben Ur, de 1959. Metro-Goldwyn-Mayer invirtió 15 millones de dólares, por lo que se volvió el film más caro hasta la fecha, pero recaudó 146 millones. Sin embargo, para fines de los 60, las grandes producciones de Hollywood dejaron de ser redituables porque el público estaba cambiando. Pero quisieron redoblar la apuesta financiando films más grandes todavía, que terminaron dando grandes pérdidas o no recuperaron los costos. Cleopatra, de 1963, se volvió un caso famoso. El presupuesto original era de 2 millones de dólares, pero terminó costando 44 millones y recaudó 57 millones en todo el mundo. La Fox estuvo al borde de la quiebra. Fue el principio del fin de una era de superproducciones colosales. La inevitable renovación en Hollywood y en el resto del mundo vino por el lado de las nuevas generaciones, que sintonizaban con la juventud y la cultura de la época. Bonnie and Clyde, de 1967, fue la punta de lanza. Pero la verdadera revolución llegó dos años después con Easy Rider. Se filmó con un presupuesto de 360 mil dólares, una cifra muy baja para la época, y recaudó 60 millones. Esta road movie, con Dennis Hopper y Peter Fonda, cautivó al público y le demostró a la industria cinematográfica que era preciso cambiar. Los grandes estudios recibieron una camada de directores encabezada por Francis Ford Coppola y Peter Bogdanovich, responsables de films más personales, independientes y rentables. Así surgió el denominado Nuevo Hollywood, que también pisó fuerte en los años 70. Más allá de los cambios culturales, el modelo de negocios de cine funcionaba mayormente como el período clásico. Pero en 1975 apareció una película que dio vuelta a la industria, Tiburón. Dirigida por Steven Spielberg, fue la primera producción cinematográfica que trascendió su condición de tal, ya que contaba con merchandising y otros artilugios que ayudaban a venderlo. El primer film de Star Wars, Episodio IV, Una nueva esperanza, de 1977, consolidó el concepto de película-evento, potenciada por un aparato publicitario aún más fuerte y merchandising más ambicioso. Fox dio un paso importante con Alien, de 1979. Invirtió 11 millones en su realización y una cantidad idéntica para la publicidad. El resultado fue una taquilla de 105 millones en todo el mundo. Gracias a estas películas, el modelo de negocios de Hollywood alcanzó otro nivel. Había vuelto a las superproducciones, pero con mayor presupuesto, más estrellas, más propaganda y apostando a franquicias de éxito seguro. Habían nacido los blockbusters. Sin aquellas películas, hoy no tendríamos las películas de Marvel ni sagas como la de Star Wars. En cuanto a las películas independientes o de menor costo, encontraron su espacio en los festivales. Los festivales de cine comenzaron a partir de los años 30, con el de Venecia como pionero. Pero se consolidaron a partir de los años 50 con el auge del nuevo cine europeo. El más importante es el Festival de Cine de Cannes. Aunque sigue siendo célebre por la crocette y todo el glamour alrededor de las celebridades, también es un punto de encuentro para que los productores puedan hacer negocios. Así es como surgió el March to Film, el mercado cinematográfico más grande del mundo. Todos los años, miles de profesionales se reúnen allí en busca de financiación, o para financiar proyectos de toda clase de presupuestos y de cualquier país. El March to Film mueve cientos de millones de dólares por año. Por su parte, en los Estados Unidos, el festival de Sundance se erigió desde la década del 80 como el trampolín para que películas independientes pudieran ser adquiridas por distribuidoras. Entre fines de aquella década y los 90, un buen número de productoras fueron creciendo al crear y distribuir películas más independientes. Estas compañías descubrieron talentos emergentes a los que Hollywood todavía no había encontrado y compraron proyectos muy baratos, que luego hicieron millones en la taquilla. El ejemplo más paradigmático de este sistema es la relación que se formó entre Quentin Tarantino y Miramax. Pero para darse una idea de las ganancias que llegó a alcanzar este mercado, basta con ver el proyecto Blair Witch. Originalmente fue rodada con 60 mil dólares, pero la compañía Artisan la compró por 1.100.000 y recaudó más de 248 millones en la taquilla. Todavía es una de las producciones independientes más redituables de toda la historia. ¿Cómo se vende una película a una distribuidora? Supongamos que ustedes van a un festival y ven una película que creen que puede funcionar muy bien en las salas de cine de su país. Entonces contactan al productor de la película y le ofrecen comprar el film. Una compra no implica que ahora seamos dueños de la película, sino que su productor nos cedió los derechos para distribuirla dentro de ciertos parámetros. En líneas generales, todos los contratos de ventas de una película estipulan tres tipos de exclusividad. La región, o sea, en qué países quiere tener exclusividad la distribuidora. El soporte, si quiere tener exclusividad para cine, para televisión, para ventas de DVDs, Blu-rays o para todas. Y el tiempo, por cuánto tiempo se cederán los derechos de distribución. Por supuesto, un contrato de venta puede tener otras cláusulas, pero este concepto sirve para demostrar que una sola buena película en un festival puede ser vendida a varias distribuidoras de varios países y así aumentar cada vez más sus márgenes de ganancias, incluso antes de que llegue a las salas de cine. Y como si esto fuera poco, con la llegada del nuevo milenio apareció un nuevo participante en la mesa. La primera plataforma de streaming que se nos viene a la mente probablemente sea Netflix. Creada en 1997, empezó como un competidor de la por entonces todopoderosa cadena de videoclubes Blockbuster. Consistía en un sistema de envío de películas por correo. Una modalidad que no prosperó, pero el creador de la empresa, Reed Hastings, tenía una visión a futuro. En 1998 ya contaba con una página web, y en 2002 debutó en la bolsa de Wall Street. El precio inicial de las acciones era de 15 dólares, y hoy supera los 400 dólares. Y es la plataforma con mayor valor. Netflix triunfó al transformarse en un servicio de video en 2007, pero desde 2013 comenzó a producir su propio material. Apostó a series y películas de género, pero también se convirtió en un espacio para un cine más autoral, que cada vez tiene menos posibilidades con otros estudios. Tal es el caso de Roma, de Alfonso Cuarón, y El irlandés, dirigida por Martin Scorsese. La fuente de ingresos principal de las plataformas de streaming son las suscripciones. En el caso de Netflix, el precio iba de $7.99 a $13.99, recaudando unos $950 millones al mes. Por otra parte, las películas trascendieron el streaming y lograron posicionarse en festivales de cine y en las premiaciones más importantes. Roma viene siendo el caso más emblemático. Obtuvo 10 nominaciones al Oscar y ganó tres estatuillas. En paralelo a Netflix, surgieron más plataformas. Amazon Prime, Apple Plus, Hulu, Facebook y YouTube hicieron lo propio. En tanto, Disney lanzó Disney Plus. Y la cadena de cable HBO presentó HBO Max. Para 2019, el streaming alcanzó los 863 millones de suscriptores en todo el mundo. Desde sus orígenes, el cine y los negocios fueron a la par. Una alianza que resultó fundamental para su evolución, incluso cuando su campo de acción no se limitó a las salas de cine. Sin ganancias y sin un mecanismo que permita obtenerlas, no podría existir una industria. Y eso fue todo por hoy, amigos. Pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a Zepfilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelia Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene. ¡Gracias!